Toreros, flamencas y sol, aunque hoy no mucho, aquí se encuentran todos los tópicos de España juntos. En esta impresionante ciudad, con un gran patrimonio histórico, cultural y monumental, la tercera más visitada de España. Vamos a dar una vuelta, os voy a enseñar algunos de los sitios más chulos, así que si me acompañáis os la enseño. Esto es la capital de Andalucía. Bienvenidos a Sevilla. Pues efectivamente estamos aquí en Sevilla, en el sur de España, en esta maravillosa ciudad, que no únicamente por su monumentalidad, sino que la hospitalidad y el cariño de sus gentes es lo mejor. Así que si no la conocéis y os apetece dar una vuelta conmigo, os voy enseñando los sitios más típicos. Una nueva manera de ver Sevilla. Con este lema se inauguró esta obra arquitectónica del arquitecto alemán Jürger Mayer. Es el Metropol Parasol. También se le llaman las setas de la encarnación, porque esta es la plaza de la encarnación. Es un edificio totalmente futurista, ya veis, con un montón de posibilidades. La primera vez que lo ves es que parece como si hubiera una nabra extraterrestre que invade la ciudad. Bueno, en la parte de arriba es una terraza que se sube por unos ascensores que están aquí, y desde la que puede contemplarse todo el skyline de la ciudad a 360 grados. Se le conoce popularmente como las setas, las setas de la encarnación. Fueron inspiradas en un gran ficus, este que hay aquí enfrente, a ver, este de aquí detrás, y también en las bóvedas de la Catedral de Sevilla. Se utilizaron un montón de toneladas de madera, convirtiendo así en uno de los edificios de madera más grandes del mundo, aunque la estructura interna es de hormigón. En la parte de abajo hay restaurantes, locales comerciales, y lo que se llama el Antiquarium, que son restos romanos del legado andalusí y que por el suelo de cristal los podremos ver. Ya hemos llegado a la entrada, vamos a subir al mirador en este ascensor también tan futurista. Nos ha costado 3 euros subir, eso sí, si eres de Sevilla, gratuito. Bueno, pues ya estamos en la cima de estas setas. Bueno, esta es la veterana y cosmopolita Alameda de Hércules, que en los últimos años ha sufrido una modernización sin precedentes. Es uno de los arrabales con más encanto de la ciudad. Debido a la amplia y variada oferta gastronómica, se ha convertido en una de las zonas preferidas por los sevillanos para venir aquí, bueno, pues a desayunar, a tapear o incluso a tomar alguna copa en todas las terrazas que hay en los laterales. Es un jardín público que está en el centro histórico de Sevilla. Data de 1574 y podemos decir que es el más antiguo de España e incluso de Europa. Ya que el Paseo del Prado, que era un jardín también, pues finalmente lo hicieron para el tráfico rodado. El origen de esta Alameda hay que buscarlo en el río Guadalquivir, que atravesaba toda esta zona y también pasaba por delante de la catedral. Pero al construir los muros, tiraron el cauce por fuera y quedó dentro de los muros. En el extremo sur, que ahora vamos para allá, se colocaron dos columnas sobre las que se pusieron la estatua de Hércules, que es el fundador mítico de la ciudad, y de Julio César, que es el restaurador de Lyspalis. Estas esculturas también representan a los dos monarcas, a Carlos I y a Felipe II. Y bueno, pues fueron la verdad que un símbolo que representaba la grandeza de la ciudad. Hoy día, pues en el escudo de España todavía aparecen esas dos columnas. Esta es la plaza de España de Sevilla, que es un gran espacio abierto, monumental, ya lo veis. Es el edificio principal de la exposición iberoamericana que se celebró aquí en el año 1929, donde tuvo lugar la ceremonia de inauguración, con presencia del entonces rey Alfonso XIII. Tiene más de 50.000 m2, de los cuales 19.000 están edificados. Con este gran edificio, en forma de semicírculo, está bordeado por un canal de aproximadamente unos 500 m de longitud. Tiene mezcla de distintos estilos, mudéjar, gótico y renacentista. Está dentro de este parque, que nos envuelve el Parque de María Luisa, con entrada libre. Este edificio tiene forma semicircular y simboliza el abrazo de España a sus colonias, mirando hacia el río y mostrando el camino a seguir hacia América. Está decorado con ladrillo a cara vista, con mármoles, cerámicas y ese toque renacentista y barroco de sus torres. Bueno, pues no sé si os suenan estos corredores, ¿vale? A lo mejor a los que sois un poco cinematográficos, sí. Pero es que por aquí, por estos corredores, paseaba la reina Amidala con Anakin, Camino de Nam. Y también la primera peli, la que apareció, fue en Lorenz de Arabia, que cruzaba por aquí y subía, y subía por esta escalera. El sitio es espectacular, muy bonito. Así que visita obligada cuando vengáis a Sevilla, ¿vale? Esta ciudad también ha servido como inspiración para la lírica. Y es que más de 150, más de 150, sí, óperas han sido inspiradas aquí en Sevilla, como el Barbero de Sevilla, la Carmen de Bisé, la Fuerza del Destino... Bueno, estos son los puentes que os decía, que simbolizan cada uno de los reinos... Estos son... Cada uno de los reinos de España. Aragón, Castilla, León y Navarra. Creo que se me olvidó alguno. Y la base de cada puente, aquí lo veis, está el escudo de cada uno. Las terracitas, ¿vale? Con todas las provincias españolas. ¿Ves por allí? Bueno, vamos a buscar Alicante. Caracete también. Las terrazas aquí he encontrado. Aquí estoy entre Alicante y Albacete del Destino. Bueno, y como os decía, aquí se representan en estas terrazas hechos históricos acontecidos en cada una de las provincias, con los escudos y los mapas de cada una de ellas, donde se localizan y las localidades más importantes. Bueno, pues después de la exposición universal se planteó qué hacer con este edificio. En un principio iba a formar parte de la Universidad de Sevilla, pero, bueno, pues se decidió al final que formaría parte de la Capitanía General del Gobierno Militar. Y nos vamos a seguir recorriendo Sevilla. Bueno, pues ahora que es al mediodía lo que apetece es una terracita, una cerveza fría, fría, y alguna tapa de las estupendas tapas sevillanas. Pero el problema es que yo por aquí no sé y se me está ocurriendo... Espera, voy a llamar a mi amiga Mercedes, que vive aquí en Sevilla, que seguro que sabe algún sitio chulo. A saber tú. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Oye, que soy Juan Carlos, que estoy aquí en el centro de Sevilla, en la Plaza Nueva. Oye, ¿algún sitio que me recomiendes tú para ir a tomar una cerveza, una tapa? Hola, Juan Carlos. Muy bien. ¿Por qué no vais a un bar que se llama El Rinconcillo? Es un bar muy antiguo, sí, sí. Está en Sevilla, sí. Ah, y ponen unas tapas de espinacas con garbanzos buenísimas. En una pavía de bacalao, insuperable. Ya me cuentas a ver lo que te parece, ¿vale? Y pasarlo muy bien y disfrutar mucho. Venga, un besito. Uno de los sitios típicos de aquí de Sevilla para tomar una tapa, tomar una cerveza, es El Rinconcillo, fundado en 1670, de los más antiguos de Sevilla. Y me han dicho que aquí hay que tomar la pavía de bacalao y los garbanzos con espinacas. Vamos a tomar el aperitivo. Mercedes, gracias por la recomendación. Y nada, hay que venir más a Sevilla a buscar estos sitios. Esta es la Torre del Oro, uno de los símbolos de Sevilla desde el siglo XII. Recibió su nombre, según cuentan los historiadores, por el brillo de los azulejos que cubrían su fachada al darle sol. Otros dicen que por la cantidad de tesoros que albergaba en su interior, tesoros que procedían de todos los rincones del Reino de España. Como veis, una maravilla. Bueno, según cuenta la leyenda, al otro lado del Guadalquivir existía otra torre gemela, idéntica a esta, unida con esta, con una cadena, que impedía así el paso de los barcos por aquí por el Guadalquivir, protegiendo así la ciudad. Otros dicen que esa segunda torre nunca existió, pero que sí que la historia de la cadena parece ser que es verdadera. Bueno, ¿y quién dice que en Sevilla hace mucho calor? Acaba de empezar a llover. Y es que el dicho es cierto, la lluvia en Sevilla es una maravilla. Creo que lo ha conseguido. La lluvia es maravilla en Sevilla. ¡Por fin lo ha dicho! ¡Por fin lo ha dicho! Esto que tengo detrás de mí es el puente de Isabel II, que a lo mejor no os suena con ese nombre. Es el conocido popularmente como Puente de Triana. Es un puente situado aquí, que cruza el río Guadalquivir y que une el centro de la ciudad con el tradicional barrio de Triana. Sustituyó a otro viejo puente y hoy día es uno de los puentes de hierro más antiguos conservados en España. Su construcción finalizó en 1852 bajo el reinado de Isabel II y por eso tiene el nombre de esta monarca. Estoy ahora en la calle Pureza, en el tradicional barrio de Triana, de este lado del Guadalquivir. Este es uno de los barrios más bonitos y más tradicionales de Sevilla. Mitológicamente dicen que la diosa Astarte, huyendo de Hércules en una persecución amorosa, se refugió en este barrio y que fue la fundadora. Otros dicen que el nombre viene de Trajano, que cuando colonizó le puso su nombre. Lo que tengo detrás es la capilla de los marineros, la hermandad de la Esperanza de Triana, todo un símbolo de la Semana Santa sevillana. Voy a entrar y voy a verla. Bueno, habéis visto durante todos estos vídeos que todas las calles en Sevilla están plagadas de naranjos. Ahora, no porque no es temporada, pero esto en primavera está el azar en flor y ya no es que huela bien, es que el olor es espectacular. Sevilla tiene un color especial y un olor extraordinario. Corría el año 913 cuando Alramán III mandó construir este Palacio Fortaleza. Son los Alcázares, hoy día Reales Alcázares. Es un conjunto de palacios que constituyen la forma más acabada de la arquitectura sevillana emplazada en el mismo casco antiguo de la ciudad. Estos Reales Alcázares fueron tomados por los árabes como residencia oficial. Desde el año 720, tras la Reconquista, ya fue el alojamiento del rey Fernando III de Castilla y de los sucesivos monarcas. Este conjunto monumental y los jardines son visitables y son uno de los principales atractivos de la ciudad. declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, entre las instancias más destacadas es esta, que es el Patio de las Montañas. Bueno, este Alcázar de Sevilla, con más de mil años de antigüedad, no se entiende sin todo esto. sin sus jardines. Aquí la diversidad y la armonía da fe del esplendor y el poderío de Sevilla y de la historia que lleva a sus espaldas. Hay distintos estilos, se mezclan distintos estilos, como estilo renacentista, como este del Jardín de las Damas, que tengo aquí a mis espaldas. Y hay otros, pues bueno, estilo francés y otro tipo de estilos margóticos. Fue escenario de una de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Bueno, estoy aquí en frente del Archivo de Indias y mientras vamos al siguiente destino, os voy contando cosas de Sevilla. Este es el archivo. Sevilla es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuenta con más de 700.000 habitantes. Es la cuarta ciudad más poblada de España, después de Madrid, Barcelona y Valencia. Esta es la Catedral de Sevilla, que es la catedral gótica más extensa del mundo y la tercera después del Vaticano y San Paul. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Y su construcción empezó aproximadamente en 1400-1430 en un solar que quedó tras la demolición de la antigua mezquita que había aquí. Su construcción es de estilo gótico tardío y posterior, pues con las continuas añadidos se le fueron añadiendo nuevos estilos de arquitectura. Renacentista, barroco, neogótico. El conjunto lo complementa la Giralda, el Patio de los Naranjos y la Capilla Real. En la Capilla Real de esta catedral, aquí están los restos de varios reyes, como San Fernando III, Alfonso X el Sabio o Pedro I el Cruel. En el momento actual, la Catedral de Sevilla está sufriendo una fase de restauración de todas sus fachadas, pues en un intento de recuperar su antiguo esplendor. Estos muros, con estas columnas, con estas cadenas que veis, representan el límite de la jurisdicción civil de aquellos ciudadanos que querían acogerse al asilo de la iglesia frente a la dupla justicia del siglo XVI. El que tengo a mis espaldas es la Giralda, ya lo sabéis. Es el campanario de la Catedral de Sevilla y es la torre más representativa de la ciudad, con sus 104 metros de altura. Es la segunda más alta de España. Su construcción es del siglo XII. Está hecha a imagen y semejanza del alminar de la mezquita de Qutbía, en Marrakech. Es prima hermana. Tiene 25 campanas, cada una de ellas tiene un nombre y en la parte superior, arriba de todo, en la cúspide, se alza el giraldillo, que es una estatua de bronce y que hace las veces de veneta. Bueno, y esto que tengo detrás, este distrito que tengo detrás, es el Ayuntamiento de Sevilla, que es uno de los ponentes más representativos del arte plateresco, con toda esa fachada. El edificio da a dos plazas, a esta plaza de aquí y a la plaza de detrás, que es la plaza nueva, la famosa plaza nueva de Sevilla. Bueno, aquí tenéis las calesas para dar una vueltecita. Esta es la fachada neogótica, es la entrada del Ayuntamiento. ¿No veis? Es distinto a la otra. Y está delante de la plaza nueva, la emblemática plaza de Sevilla, la plaza nueva, con la estatua de Fernando III en el centro de la plaza. Esta plaza no existía, en realidad por aquí pasaba el río, pero cuando fue desviado en su trayecto actual, bueno, pues aquí empezaron a hacer cimientos para hacer edificios y empezaron a sacar que si anclas, que si amarres de barco, etc. Aquí había un convento, que el convento hoy día ya no queda nada en el convento, excepto una pequeña capilla que me dijo ayer un amigo, mi amigo Pedro, que está aquí enfrente, que es la capilla de San Onofre. Y es una capilla que está dedicada al rezo las 24 horas. Rezando me ha dado un poco de apuro entrar, para no interrumpir. Esta es otra de las plazas típicas sevillanas, muy frecuentadas por la gente de esta ciudad. En esta plaza se ponen un montón de terrazas, dentro de unas horas hay un ambientazo increíble. Esta es la iglesia de El Salvador. ¿Vamos a entrar? Bueno, esta es la Basílica de la Macarena, situada en el popular barrio de la Macarena de Sevilla. Este edificio es la sede principal de la Hermandad de la Esperanza Macarena y que hace estación aquí de penitencia en la madrugá del Jueves Santo. Este templo tuvo el reconocimiento de Basílica por parte del Papa Pablo VI, siendo el único templo reconocido como Basílica que ostenta este reconocimiento. Como dato curioso, en esos balcones de allí es donde les cantan la saeta en Semana Santa. Hemos entrado, hemos visto a la Virgen, le hemos visto el manto, nos han dado las estampitas, nos han bendecido y ya estamos libres de pecado. Me da igual cantar en sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que tejan las flores al amanecer. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa y tirar piropos que se eleven con la brisa al amanecer. Compartir en la noche un momento. Compartir en silencio el deseo de vivir y jugar. Bueno, pues desde aquí, desde las orillas del Guadalquivir, debajo del puente Triana, es momento de decir adiós. Espero que os haya gustado, que os haya gustado esta visita a Sevilla. Y perdonadme los sevillanos, porque hay muchas cosas que me dejo en el tintero, pero será cuestión de volver y empezar a descubrir esta maravillosa ciudad. A los que estáis fuera, un saludo y espero que os guste. Así que nada, nos vemos pronto, ¿vale? En cualquier otro lugar. En la noche un momento compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en cierpe que en la plaza nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!